Un equipo de criminalistas con apoyo de tres aeronaves, cuatro helicópteros y un equipo tecnológico de última generación. Toda esta mesa, todas estas instituciones, en un trabajo coordinado, conjunto, realizan sus esfuerzos y hasta la fecha han logrado realizar 582 entrevistas, 16 cateos a diferentes lugares. Todo esto es en base a la información, a la inteligencia que se va obteniendo a través de los trabajos que está realizando este grupo interinstitucional. Se ha logrado 17 detenidos, destacando que ya se detuvo el pasado 23 de noviembre al autor intelectual de la agresión, que también era el jefe de plaza de Nuevo Casa Grande, Chihuahua. También se, como parte de las acciones para generar condiciones de seguridad aquí en el área, se establecieron, ya se inauguraron el día de ayer el último, aquí dos cuarteles de la Guardia, uno en Bavispe, en el que estamos ahorita en esta conferencia, y el otro en Moctezuma, que como ya lo citó la señora gobernadora, pues el día de ayer fue inaugurado por el señor presidente. Estos dos cuarteles de la Guardia coadyuvan, como ya mencioné, a la seguridad del área. La presencia, pues va a ser a partir del tiempo de establecimiento, una presencia permanente, constante, y también coadyuvando con las actividades de investigación que está haciendo el grupo interinstitucional. A este grupo interinstitucional le están pendientes de cumplimiento 15 órdenes de aprehensión, que ya fueron trabajando, que ya la Fiscalía General de la República realizó todas las actividades.